Y bueno amigas ahorita vamos a la segunda competencia del día de hoy Es carrera de cintas Ahí están los competidores Para la carrera de cintas vamos a ir a ponernos más para allá Vamos a ver quién va a ir primero El primero, vamos a ver Que se venga el primero, vamos a ver Ahí viene el primero, vamos a ver Ahí viene, eso Ahí viene el primero Ya vio, ahí va a notar Vamos a ver, vamos a ver Y cerca Cerca Otra vez, va por su segunda oportunidad Va por la segunda oportunidad Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Y cerca Última oportunidad Esta vez vamos a ver si logra agarrar alguno Y casi, casi Vamos a ver, vamos a ver Eso Ahí viene, ahí viene, ahí viene Y cerca Lo tocó pero no lo logró Ahí viene el segundo participante Vamos a ver Él viene seguro Él viene seguro Vamos a ver Y cerca Tocó el aro pero no pudo arrancarlo Muy bien Vamos una vez más Vamos con la segunda oportunidad Vamos, vamos Eso, ahí viene, ahí viene Vamos a ver, vamos a ver Y... No, la botó La botó No tiene que frenar acá Tiene que venir con el impulso Eso Vamos, vamos Ahí viene, ahí viene Eso, eso No Uy, cerca Tocó pero no la arrancó Es más difícil de lo que parece Pero esta vez viene seguro Viene seguro Vamos a ver, vamos a ver Y... Se la llevó La arrancó En la sexta Muy bien Y aún tenía una última oportunidad Pero un... Se la llevó en la sexta Muy bien, muy bien Eso Tenemos un ganador ya Entonces Primer lugar La carrera de cintas Tenemos la premiación del primer lugar Se lleva medalla de oro Y además se lleva ¡Regalo! Un regalo Para jugar Free Fire En la vida real Vamos a ver Segundo lugar También se lleva medalla de plata En el segundo lugar Se lleva medalla de plata Y un fuerte aplauso del público Eso